Roxana se ha ganado pulso a pulso, ser considerada como una representante dentro de las letras del Quechua, por últimamente haber sustentado la primera tesis doctoral enteramente en Quechua, sobre Quilco Huaraca, cuyo título es Que en castellano se podría traducir como Yahuarpara, transfiguración y singularidad en el mundo poético quechua del jarahui cusqueño de Andrés Alencastre Gutiérrez, más conocido como Quilco Huaraca. Bien, además de la participación de Roxana, tenemos a Óscar Huamán, quien nos va a ayudar con los comentarios de la conferencia de Roxana. Óscar Huamán es también runa del sur del Perú ayacuchano y es especialista también en Quechua y uno de los seguramente ejes de lo que es la Cátedra Quechua en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras, para quien también pido fuertes aplausos. Inmediatamente le otorgo la palabra a Óscar para que nos presente la mesa un poquito y se da la palabra a Roxana. Buenas noches, distinguida concurrencia y compañera de la mesa en esta tarde, Roxana Collante. Bueno, tengo el honor de presidir esta mesa ya que estoy realizando un evento importante en el Perú, específicamente en Lima, que antes era solo para la letra castellana. En ese sentido es significativo. En esta ocasión, Roxana va a exponer su trabajo de investigación porque no solamente un investigador escribe para sí, sino trata de lo que ha encontrado trata de difundir en los demás en distintos espacios y uno de ellos es esto. En ese sentido, le felicito a Roxana por haberse atrevido a pesar que no es de literatura desde su base de formación haber ingresado a este campo, porque nos falta bastante. Si bien es cierto, en lingüística tenemos unos grandes ejes o las grandes luminarias, como Gustavo Sol Fonseca, del Quechua Central y también tenemos un profesor que es Félix Quesada y otro grande investigador que quizás nosotros los que venimos detrás no vamos a alcanzar ese nivel que tiene. Y a eso sumo a Cerrón Palomino, me refiero a lo que son peruanos y otros también que han estudiado la lengua. Gary Parker, César Itier, uno de los más grandes que comenzó la lingüística andina sería Alfredo Torero. Gracias a ellos que abrieron un camino, nosotros estamos siguiendo. Ahora, en literatura no teníamos mucho, teníamos poco y en este sentido creo que es celebratorio lo que Roxana está realizando, está entrando al campo desde la educación y es aplaudible. Entonces, sin más preámbulo, ya más o menos ya conocen su trayectoria académica, creo que ya no es necesario presentarlo, escucharemos su ponencia y en la segunda parte lo que va a ser yo es comentario algunos temas que son pertinentes desde la investigación crítica literaria. Y la última parte será ya la intervención de ustedes si el tiempo nos apremia. Bueno, le doy la palabra y recibamos con fuertes aplausos. Gracias. 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 Es un gran honor. estar presente el día de hoy en esta importante Casa de la Literatura, a quien este año yo podría rebautizar o renombrar como la Casa de las Literaturas Peruanas, porque somos muchas literaturas de las tantas lenguas originarias que existen en el Perú. Gracias. Me alegra mucho que me hayan considerado para participar en este digno Jeshuasimim Chisraiku, que es el encuentro de las literaturas originarias. Mi conferencia trata sobre un legado quechua milenario y ancestral, que es el Jarawi. término que designa un género musical y que también se usa para denominar a la poesía quechua, la poesía existente en el país. Es un legado vivo pero frágil, consideremoslo así, porque cuya continuidad como creación humana requiere que entendamos la difícil pero no imposible pervivencia del Jarawi en nuestra historia literaria nacional. Como dentro de mi ponencia, según el índice, como pueden ver en el índice, a partir de una breve introducción sobre los legados escritos andinos, hablaré del lugar que ocupa el Jarawi en las diversas antologías sobre la literatura quechua peruana y en cómo ha ido surgiendo y evolucionando en el tránsito entre la colonia y la modernidad. Para concluir, compartiré algunos ejemplos de Jarawi moderno en autores como Clorinda Mato de Turner y Kilkuharaka. Culminaré mi participación con algunas preguntas abiertas especialmente pensadas para interpelar a los Harirunakuna y Warmirunakuna aquí presentes. Legado se refiere a algo que queda y se recibe del pasado. Implica que hay una continuidad, que algo continúa pero que en algún momento dejará de hacerlo. Un legado se puede transmitir a lo largo del tiempo, de un individuo a otro, de una familia a otra, de una generación a otra. Para el caso de las lenguas originarias, uno de los mayores legados que podemos recibir del pasado es la riqueza expresiva y comunicativa de la lengua. Para algunos, este legado puede ser concebido como un don y para otros como un estigma. Lo que ha venido sucediendo hasta ahora, considero yo. El legado quechua es ambivalente en nuestra sociedad, empezando por el nombre quechua, que en sí no significa ni lengua ni cultura, pero que hemos terminado asumiendo como sinónimo de una identidad. Por ejemplo, de donde yo vengo, que es Sacomayo, Chosecani. En Chosecani, cuando voy y hablo con mi familia, con mis amigos, hablamos en quechua. Y en medio de lo que estamos hablando surge algo acerca de la lengua y si alguien pregunta, alguien dice por ahí, y decimos, ¿qué es quechua? O alguien que no ha salido de la comunidad. Entonces, no es algo que se conozca dentro de nuestras comunidades, no es una palabra común. Y más bien podemos, cuando decimos, imatam, runasimi terrimanki, ay sí, te responde, ay, runasimi tan rimani. Conocemos más como nuestro runasimi, ¿no? Son, bueno, razones estructurales e ideológicas atraviesan la historia del legado quechua, hasta haber problematizado lo que entendemos como propio y auténtico del quechua. Especialmente en lo relacionado con su estructura, como señala Mario Raceto. Cito. El primer libro impreso en el Perú en 1584 es una doctrina cristiana para instrucción de los indios traducida en las dos lenguas generales de estos reinos quichua y aymara, prestigiada por el hecho de ser el primer libro peruano y sudamericano. La publicación nació de la idea de dotar con un instrumento ideológico a los frailes que iniciarían la aculturación de un pueblo subyugado por las armas de la guerra. Como pueden observar en la diapositiva, la portada de esta obra en la parte superior derecha, de hecho, la escritura del quechua tuvo una finalidad colonizadora, pero ello no fue suficiente para lograr su cometido. Como continúa señalando Raceto, el poder español tuvo clara conciencia de que la evangelización no tendría éxito si permitiría a los indios expresar su visión de los vencidos. Y, si es verdad que logró el incremento del mestizaje y la transculturación, no pudo impedir que el canto desapareciera de los labios de los nuevos colonizados. Fin de cita. Cada legado porta una historia diferente. Los legados escritos andinos han transitado por siglos de dominación y de violencia. La lengua quechua fue prohibida y sus hablantes silenciados durante la colonia. Sus escritos fueron arrasados bajo la consigna. Todo lo que se puede quemar se quema luego y lo demás se hace pedazos. Aquí, por ejemplo, en el Cusco, bueno, yo soy cusqueña, mis ejemplos son de allá. Cuando hace unos siete años aproximadamente, ¿no? Queríamos ir a almorzar o quizá a respirar aire libre, ya cuando yo vivía en el Cusco. E íbamos a Sacsayhuaman. Entonces, en Sacsayhuaman llevábamos nuestra comida con mi papá, mi mamá, mi familia. Nos sentábamos y departíamos allí, en medio de nuestra naturaleza, de nuestro paisaje. Podíamos jugar y pasear un rato y regresar a la casa. A medida que el Instituto Nacional de Cultura, el INC, fue creciendo, también fue cercando. Entonces, ahora es imposible poder ir a Sacsayhuaman, almorzar algo, pasear y regresar. Porque si no tienes la entrada o el DNI, o a veces vamos con algún familiar que viene de Acomayo o de Chosacani, si no tienes el DNI, no pueden entrar, si no tienes el boleto turístico, menos. Entonces, se nos perdió el lugar para poder almorzar y pasear. Entonces, mi hermano es un aficionado de poder pasear, hacer caminatas. Y un día dijimos, ¿dónde podemos ir a almorzar? Y nos dicen, yo conozco un lugar nuevo, todavía no está dentro del conocimiento del INC. Entonces, fuimos, nos llevó, era cerca a Sacsayhuaman, por ahí, en un lugar escondido y fuimos a almorzar. Luego jugamos un rato y paseamos por los restos arqueológicos, que son bien pequeños. Entonces, ahí, como medio escondida, había una piedra, que yo considero la dejaron en medio del tallado. Era como una mezcla de barro y piedra ya dejada allí. Y la veo bien, y la veo, y en uno de los cantos estaban tres pumitas jugando. Por la forma de los pumitas, eran pumitas bebés. Y miren, les digo, miren qué bonito, ¿dónde? Y vemos, ¿no? Ay, sí, son pumitas, están jugando, qué lindo. ¿Cómo habrá sido? Seguro esta piedra se ha quedado en medio de lo que están tallando, en medio de lo que están haciendo. Pero grande fue nuestra sorpresa de que estos pumitas bebés que estaban jugando, toditos, estaban con la cabecita mutilada. Solo se notaba el cuerpecito y nos quedamos con esa duda, ¿no? ¿Cómo habría sido su cabecita? Entonces, ahí surgió una pregunta para mí. ¿Cómo es que esto de la estirpación de idolatrías, la estirpación de todos los restos que han dejado nuestros antepasados ha sido así, mutilado? ¿Quién sabe si estos restos arqueológicos son bastante escondidos, que hemos llegado porque nosotros conocemos? ¿Quién sabe si nuestros propios runas han ido que ya adoctrinados por el catolicismo y nosotros mismos lo hemos mutilado? Entonces, así y así en diferentes partes que espero que alguien no los conozca todavía para que no lo puedan cerrar y para que no pueda tener una entrada para nosotros, no tengamos que tener, no tengamos que entrar con entrada, ¿no? Entonces, continuando, el historiador Porras Barrenechea afirma que los generales de Atahuaipa quemaron los grandes archivos de equipos históricos del Cusco. Luego, el Concilio de Lima, de 1583, y los extirpadores de idolatrías ordenaron quemar las huacas provinciales por los hechizamientos y brujerías que se les atribuía. Más allá del aporte que representaron las cátedras y las gramáticas coloniales en quechua, Pilar Roca califica al sistema colonial como etnocida. Cito, los españoles encaminaron sus esfuerzos a destruir las normas, valores, usos y costumbres andinos. Desconocieron las etnias, motejando como indios a los pueblos sojuzgados. Pretendieron que olvidaran sus orígenes y perdieran el sentido de pertenencia a sus etnias de procedencia. El etnocidio que produjo esta perversión histórica hizo que los naturales se avergonzaran de sus creencias primigenias, haciéndoles consentir que sus danzas, cantos y rituales eran propios de gente primitiva. Gente salvaje, así lo dicen. La situación no fue mejor para los denominados indios en la república y hay una amplia literatura sobre el tema. Pese a la creencia difundida de que el quechua es una lengua ágrafa sin escritura, existen fuentes que todavía requieren de estudio desde las crónicas hasta las muchas modalidades de escritura que existen desde siempre en la cultura andina. Como pueden ver en la diapositiva, el estudio de las crónicas de los quipus son una entrada privilegiada al universo multimodal de los legados escritos andinos. En la parte derecha, en la crónica de Huamán Poma, en sus dibujos, hay una fuente para estudiar diversos diseños textiles. Estos tocapus, estos payáis, estos diseños que vemos en el traje del inca, se pueden leer, son escritura. En tanto que Juan Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamaigua recupera en su crónica un grabado con la cosmovisión andina. Este autor, según Carmen Bernard, es la figura del medio. Según Carmen Bernard, a pesar de ser católico, ha dibujado un esquema ambiguo que atribuye el lugar central, no a la cruz, sino a la montaña. Se dice que era una placa de oro que estaba ubicada en el templo del Coricancha, en el Cusco. Entonces, lo dejó plasmado en sus crónicas para que perviva. No se puede dejar de mencionar los intentos de descifrar los quipus. Podemos apreciar a Manny Medrano y el profesor Gary Hurton que han retomado bríos con sus trabajos, ¿no? Demostrando que los quipus sí eran una forma de escritura. Lo demuestran científicamente. Con esta introducción, mi intención es esbozar un marco histórico y cultural de los legados escritos quechos, para profundizar en el significado que tienen para la subsistencia del espíritu andino. Un legado singularmente valioso, que permanece y perdura en la experiencia y la emoción del hombre y de la mujer hablantes del Runasimi. Este legado es el Jarawi. El siguiente diapositiva, por favor. El guito pasado. Bueno, en tanto venga. Entendido como un arte verbal, el Jarawi es un término de antigua data. El Inca Garcilaso de la Vega señala que los poetas incas se denominaban Jaráuec en el sentido de inventador. Fray González Holguín, en su vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada lengua quichua o del Inca, de 1608, define como Jarawi, o yuyeicu cuna, oi huaynaricuna taqui, como pueden leer en la diapositiva. La definición de Jarawi es, según el autor, catares de hechos de otros o memoria de los amados ausentes y de amor y filiación, y agora se ha recibido por cantares devotos y espirituales. Esta definición englobaría toda forma de expresión de sentimientos, especialmente asociados con un sufrimiento insoportable, derivado de la ausencia o la pérdida simbólica o física de alguien amado. Tomando como fuente al mismo autor, Beyerz Doff precisa que su definición de Jarawi forma parte de un conjunto mayor de modalidades líricas correspondientes al, cito, yuyeicu y cuna, que son los cantos del recuerdo, los huaynaricuna, que son los cantares de hechos de otros o memoria de los amados ausentes y de amor y de aficción, y el huanyujpaj jarawi, que son las canciones de endechas, el alinjarawi o lyujpaj jarawicui, canciones, cantares buenos a los divinos nuevos, además está el khaswa, el huaynu y el taqi. Holguín incluye también al huakapayapuni, endechas funerarias, el huakaiji, que es el canto suplicatorio para la lluvia, el haiyi, el haicha, canto de victoria bélica o canto de remate de las labores agrícolas, el aimurai, que es la cosecha, que se canta en la cosecha de maíz, y el huayripuni, que es el canto de la narración histórica o didáctica. Fin de cita. Desde esta perspectiva, como se aprecia en la diapositiva, sería forzado a clasificar el texto poético que el inca Garcilaso evoca. Caella, puñunqui, chaupitutas, jamuzag, no, chaupitutas, samuzag, que lo traducen como alcántico, dormirás, medianoche, yo vendré, como un cantar de amados ausentes, de aflicción. Claramente expresa un sentido de juego y de expectativa amatoria que no tiene nada que ver con las penas de amor, en el sentido restringido del jarahui. Diferentes compilaciones y antologías de la literatura peruana consideran varios tipos de jarahui, sin un criterio uniforme. Así, en su panorama de la poesía quechua incaica, Mario Florian distingue los siguientes jarahui. El ejiaco amatorio, que incluye al arai, araui, que es la canción doliente. El ejiaco de dolor moral profundo, que incluye al jarahui propiamente dicho. El jarahui transportado de alegría, como la huarixa jarahui, y el jaillibucólico. Y, finalmente, el jarahui naturalista. Por su parte, Jesús Lara, en la literatura de los quechuas, afirma sobre el jarahui que, abrió cita, tenía su origen en el verbo araui, que significa versificar. Araui o arauícuj. Eran dos formas sustantivales con que se designa al versificador. Esto es, al poeta. Con el transcurso del tiempo y conforme venía evolucionando, la poesía se suscribió el significado de la palabra araui a una manera peculiar de poesía amorosa. A diferencia del jarahui colonial, que solo reconocía la tristeza como contenido, el araui incaico daba cabida también a la alegría. Por esta razón, tomaba diversas denominaciones de acuerdo con el sentimiento que le inspiraba. Harai araui era la canción del amor doliente. Sankai araui, la de la expiación. El kusi araui, sumaj araui, wariksa araui, las de la alegría, la belleza, la gracia. Fin de cita. Para Jesús Lara, el jarahui es parte de la lírica profana que sobrevivió a la conquista. Desde una similar apreciación, Barallanos considera que se clasificó al jarahui o jarahui como una expresión indígena, siendo el jarabí, más bien, la expresión mestiza, colonial y republicana. Desde un criterio más bien cronológico, llega a clasificar a un autor como Kilku Huaraca, auto-identificado como un jarahui, como un creador de jarabíes. Retomando la estrofa de Garcilaso de la Vega, las antologías de la literatura quechua peruana no dejan de citar los cuatro versos que el inca rememora y traduce en sus comentarios reales. Asimismo, las antologías clásicas de poesía quechua como las de Arguedas, Vendezú, Carrillo, Salazar Bondi y Alejandro Romualdo y Raceto, entre otros, suelen considerar como representativos de la poesía quechua contemporáneas a Andrés Alencastre y Arguedas, manteniendo la denominación restringida de jarahui para la poesía del amor abatido o ausente. Desde la definición restringida del jarahui, Hewson identifica varios jarahuis en las crónicas de Cristóbal de Molina, Santa Cruz, Pachacuti y Huamán Poma de Ayala, destacando de este último la variedad regional que recopila. Posteriormente, Hewson plantearía que el término jarahui alude a toda creación lírica quechua, destacando el alto grado de elaboración que alcanza en su manifestación como poesía de creación. Desde esta perspectiva, señala que, el término jarahui en su sentido prehispánico no era la designación de una categoría lírica particular, como la es actualmente, sino un nombre genérico evocador de una poesía cuyas reglas se limitaban al uso del paralelismo semántico y en la que se expresaba ante todo la sensibilidad del poeta. Creemos que la mayor parte de la canción andina actual es la heredera de esta poesía de creación, para la cual proponemos la designación general de jarahui. Fin de cita. En este sentido, es que se puede entender a la canción quechua como poesía e incluso folclor como literatura danzada. La portada del ejemplo corresponde a la sangre de los cerros, la portada de los hermanos Montoya. Antología que recopila 333 canciones quechua. Otras recopilaciones musicales célebres son la música de los incos y sus supervivencias de los esposos de Han Harcourt y el huayno del Cusco de Yosafat Roel Pineda. Lo crucial, según Hewson, es que con el incremento de la escolarización y la alfabetización surgen las condiciones para la emergencia del jarahui escrito como poesía de autor, compuesta para ser leída o declamada por autores que cultivan una escritura poética arraigada en la tradición autóctona y española. Este sería el espacio para las antologías quechua bilingües como las publicadas por Julio Noriega Bernouy para la poesía quechua en el Perú y Bolivia. Que es la portada de la parte a mi izquierda. También son de destacar Cusco Jesuasimipi Ajllazka Rimaikuna que es una antología quechua del Cusco de César y Pierre, Luis Nieto de Gregory y Jorge Vargas así como el trabajo del grupo Eila sobre el corpus de la poesía quechua y de editoriales como Pacarina. Entre autores de jarahuis modernos podemos nombrar a Kilcuharaca, José María Arguedas William Hurtado de Mendoza, César Guardia Mayorga Eduardo Ninamango, Dida Aguirre, Isaac Guamán Teodoro Meneses, Friné Montesinos entre otros muchos a los que se suman nuevas voces como las de Aukiamaru, que es Rubén Yucra y Percy Borda. Estos autores son los nocas creadores de un jarahui moderno vinculado a la escritura desde la experiencia del bilingüismo que es portadora de una poetización del universo andino distanciada del yarabí mestizo y del jarahui tradicional y que, al recrear el manejo del quechua para la expresión de una nueva sensibilidad netamente individual, no deja de estar en diálogo con los valores tradicionales andinos. Como se puede observar en la diapositiva se puede deducir que el jarahui tradicional es anónimo y que el moderno sí tiene autor Sin embargo, ¿cuál es la conexión entre ambas formas poéticas? Lo que emparenta al jarahui tradicional y moderno es la presencia del doblete o dístico-semántico que Bruce Maheim define como el recurso poético quechua característico donde dos palabras semánticamente relacionadas aparecen en líneas sucesivas y en contextos morfológicamente iguales. Como ejemplo, podemos analizar un canto ritual recopilado por Guamán Poma que es que está aquí Unu iwequillan apariguan Yaku iparayan pusariguan Lo traducen como Mi agua, solo lágrimas me llevan Mi agua, solo lluvia me acompaña Es interesante ver cómo el autor utiliza las dos formas regionales Por ejemplo, aquí en el primer verso es Unu iwequillan apariguan que es el uno y más utilizado para el quechua para mi quechua cusqueño, collao y el yakui que se utiliza más para el quechua chanca quechua huanca me parece también y cómo mezcla ambas variedades las dos formas regionales se ven aquí cuya traducción yo la haría más bien como solo me llevan lágrimas como agua solo me guían lluvias como agua esa sería mi traducción En estos versos la repetición sintáctica y semántica se establece de manera paralela en los dísticos correspondientes a los elementos Unu y Yaku para designar diferenciadamente al agua de los sustantivos hueque y para que es lágrima y lluvia para establecer la analogía entre las lágrimas y la lluvia y de los verbos apari, pusari para enfatizar la secuencialidad del acto evidencian el mecanismo de los dísticos quechuas como un recurso para intensificar la expresión poética Gonzalo Espino considera que son tres los fundadores de la poesía quechua contemporánea serían Kilcugaraca que es el seudónimo de Andrés Alencastre Gutiérrez José María Arguedas y Cusipaucar que es el seudónimo de César Guardia Mayorga sin embargo yo podría decir que antes de ellos existe toda una tradición de escritura del quechua y de la poesía quechua que ha tenido entre sus exponentes a Lunarejo que es Juan Espinosa Medrano que escribió sus obras teatrales en verso y también a una autora decimonónica emblemática como Clorinda Mato de Turner quien estuvo a favor de la revaloración literaria y social del quechua para Clorinda Mato el quechua era el lenguaje de la poesía dentro de su producción escrita cuenta con un poema publicado en quechua sin traducción lo publicó ella el poema se titula Silkiwa y alude a la flor andina conocida en el Cusco como Silkima también se le conoce como Silkinchu y cuando está más fresca se le conoce como Pirca su nombre científico es Siegesbeckia no lo estoy hablando bien Mandoni y su principal característica es que cuando se seca y uno pasa cerca de estas flores se adhieren y se trepan a nuestra ropa supongo que si muchos de nosotros hemos hemos sufrido de las trepaduras de las Silkiwas Mato denominó Yarabí a su poema Silkiwa cuenta la historia de una separación amorosa en donde se interpela a la persona amada poéticamente convertida en flor como está en la diapositiva la parte a mi izquierda Silkiwa es una composición poética de 35 versos con metro combinado y estructura híbrida transpone la estructura oracional del castellano al quechua presenta la forma estrófica del Yarabí con el predominio de versos de arte menor así como la estructura rítmica del Jarabí con la presencia de dísticos semánticos alusivos al campo semántico del dolor con el abandono del ser amado lo cual se manifiesta en las parejas léxicas de los siguientes versos así en los versos 13 y 14 con Yuyari Yaki que es recuerdo y tristeza y en los versos 17 y 18 con Guanyui Muchui que es morir y sufrir se representa el amor dolido por la separación en los versos 20 y 21 con Wakai y Nyakai que es llorar y maldecir se representa al amor resentido por el abandono y finalmente en los versos 34 y 35 con Yuyari y Tukui que son recordar terminar se representa al amor desconsolado por el recuerdo podemos apreciar el poema que es Silkiwa que es bueno leeré la primera estrofa Yuyankichu Niwai no dice Yuyankichu Niwai Kunan eliotikak Silkiwa nyanta zapapurishakti ratairiku arkanki cheik jepamantak son goita wataspa mus paiman yuraspa ae geriku arkanki cuya traducción de ese primer de esas primeras estrofas sería dime ahora si recuerdas semilla de la flor amarilla cada vez que pasaba por el camino te adherías a mí luego de eso ligando mi corazón sucumbiendo al sueño sucumbiéndolo huiste de mí es un poema muy muy bonito diría yo vienen más estrofas Silkiwa evidencia una voz poética moderna que recupera el sentir quechua del jarawi en el formato de yaraví republicano dotándole de una singularidad creativa que intenta expresar la individualidad de un amor romántico escrito en un quechua claro e intuitivo Andrés Elencastre Gutiérrez es más conocido como Kilcuhuaraca es un autor singular un poco relegado de la literatura peruana a pesar de figurar de manera prominente en todas las antologías de poesía quechua en su obra poética Kilcuhuaraca concibe el jarawi como un género específico donde las pérdidas ocupan un lugar predominante las figuras a las que recurre para expresarse guardan correspondencia con el significado que atribuye a fluidos corporales como la sangre los cuales enraizados dentro del marco cultural andino que adapta aspectos sincréticos de la cosmovisión andina adquiere un sentido ambivalente en su poemario Yaguarpara cuya traducción es lluvia de sangre en donde de donde extraigo el jarawi Mascasheikintaitayai cuya traducción sería te estoy buscando padre mío el atribulado lamento por la pérdida genealógica se muestra en la preponderancia del Yaguar la sangre como el vínculo que lo une a la figura paterna el principal ausente en este jarawi la figura materna y los hijos su alusión al sentido filial de Yaguar puede interpretarse como un anhelo de continuidad genealógica que resulta imposible y al construir su yo poético Kilcuharaca expresa su desdén hacia la soledad como un clamor intenso que suena como un lamento de un runa desdichado que intenta saber el porqué de sus pesares en transfiguraciones que encarnarían el denominado dolor cósmico como lo llama Arguedas de los himnos católicos quechos himnos que según Arguedas han sido influyentes en el folclor quechua pero al encastre elabora su propio camino expresivo buscando hallar la respuesta a su desdicha en la filiación que en Yaguarpara aparece ligada a la paternidad el destino familiar y la memoria colectiva como en la diapositiva como en la diapositiva que podemos observar está el Jaraoui Maskayekin Taitayay donde dice en sus primeras estrofas maipita a sombra a sombra a viento a garúa te convertiste de un momento a otro te presagia mi corazón goteando lágrimas de sangre y mis ojos te buscan deseando solo verte el Jaraoui de Kilcuhuaraca transmite un amor profundo por sus seres queridos pero a la vez un vacío rotundo y difícil de cerrar con un clamor insustituible muestra las intimidades de su alma donde yace el dolor de la ausencia hay espacio en su Jaraoui para figuras de consolación como la perseveración del Suti del nombre en el corazón pero su llamado solo encuentras por respuesta la soledad evidente en el abandono de la casa con la muerte del patriarca cual frutos dispersos los hijos se alejan del árbol caído símbolo de la esterilidad y la caducidad genealógica finalmente dejo estas preguntas abiertas para que con la esperanza de que estas preguntas puedan generar más preguntas en todos nosotros ¿no? y así seguir construyendo este legado que todavía sigue vivo eso es todo por mi parte gracias gracias roxana por tu exposición por haber profundizado en este tema que es el Jaraoui en la cual gira en torno el discurso de su trabajo de investigación no sé si tenemos tiempo todavía porque ya ya entonces la segunda parte me toca a mí para hacer algunos alcances sínteses roxana lo que ha expuesto es exactamente sobre el concepto de Jaraoui que ha venido transitando en el tiempo no sabemos desde en qué momento aparece este género a ciencia cierta no podemos todavía pero sí podemos como menciona claramente con sus trabajos que podemos encontrar en la colonia y eso es lo que ha dicho Roxana en este momento en su exposición su sustento es a base de las escrituras tanto de los de los cronistas como sería yendo a como se llama a su discurso de León Portilla discurso de los vencedores en la que queda y también de los vencidos me refiero a Waman Puma de Yala y otros y ha seguido también como Jesús Lara y otros autores que ha definido que están definiendo Jaraoui entonces con eso con esa investigación que ha hecho de manera exhaustiva ha tratado de profundizar y llegar a plantear el Jaraoui tradicional que sería la más antigua y el Jaraoui moderno y el concepto de moderno es un poco complejo en nuestra actualidad para aplicar a la cultura quechua y a las culturas amerindias en este caso me refiero a los pueblos amerindios que están tanto mapuches y también a guaraní y Colombia también hay varios escritores no solamente kichua fredechangana sino también la cultura cametza y huayú vituapushana y Humberto Acabal de maya quiche y otros tantos que últimamente ha aparecido la lérica entonces eso serían lo que la escritura ya que vemos como la tecnología de la modernidad que manejamos hasta ahora creo que sería el moderno entonces esos dos parámetros hacen y es interesante verlo como han estado representando esa manifestación literaria ahora lo que nos queda a los investigadores tanto en la crítica literaria y tanto en el área lingüística es ese jaraue qué significados más aparece como menciona Roxana son estos algunos que están apareciendo de manera genérica porque recuerden en el caso de Ayacuchuchanca en la variedad de Ayacuchuchanca jarao es solamente un tipo de canto se distingue claramente el quechua hablante una cosa es huayno una cosa es huacataque una cosa muy distinta es Ayataque habrá que recoger esas informaciones ya para tener qué ha pasado allí si bien tenemos el discurso documentado pero también qué aparece aquí en el otro lado en la población eso nos falta hacer un trabajo bastante rigoroso y Roxana ha comenzado eso porque su tesis no se ha quedado solamente hermenióticamente como decía César Vallejo la sensibilidad de la escritura del popitre decía o sea de la sensibilidad que tengo razonamiento y tengo lenguaje expresiones con eso puede estructurar palabras y palabras pero no la realidad que la exhibió entonces Roxana ha hecho eso entonces hay dos instancias hasta este momento me imagino que estamos avanzando porque yo también trabajé las pares semánticos distritos semánticos porque aparece eso y aparece en los huaynos en los cantos aparece allí aparece por ejemplo uno de ellos me recuerdo cuando dice hay un sólido que aplasta primero en ese verso con la roca se ha hecho aplastar después en la segunda aparece o sea la se ha hecho llevar con el río está yendo hasta el horizonte está llevando hay dos materias todo tipo de materias y Kecho va a trabajar con eso bastante y más generalmente aparece con qué con la luna con el sol el segundo primer verso aparece eso bien parece la luna o el segundo entonces esa parte se ha trabajado ya un poco más creo que eso es uno de los avances que se ha hecho en este momento y Roxana a eso lo lo refuerza con su trabajo de investigación en este caso de Kilku Araca ahora con respecto a los que fundaron la poesía quechua moderna como escritura como así un texto corpus todavía hay polémica ahorita por ejemplo no hemos encontrado todavía de uno de los si mal me recuerdo es jesuita José Luis Jerónimo Orey ese es lo que traduce el catecismo de simbología de indios me recuerdo creo tanto a la Aymara y tanto al quechua aparece dos textos en los que mencionan que es el primer poeta quechua de Ayacucho porque él fue cura en Ayacucho después se va a ir a otro país y falta teño porque antes de Kilku Araca que salga saca su poemario así como un poema completo porque salen varios en el grupo que trabajamos en 1934 ya aparecen varios poemas sueltos ese está en la revista Huamanga en otras revistas pero también aparece lo que lo que mencionó Roxana lo que ha hecho este los hermanos este Montoya los cantos por eso profesor Larru decía quítale la canción que es este quítale la canción la música mejor dicho la música quítale la canción ante que estás y yo no podía responder porque era de estudiante de pregrado entonces no podía responderlo me quedé pensando claro es que antes en la cultura quechua la lírica como mencionó Roxana era oral y tampoco no necesitaban autoría ¿por qué? porque en la cultura quechua pesa la colectividad ese ustedes se van a darse cuenta a pesar que ya no abran la lengua yo hasta en este momento me pregunto es suficiente que hablan la lengua ya de ser quechua es como ahorita hablaría portugués y ya soy portugués yo por el hecho que hablo inglés ya soy inglés correctamente coordinado no hay otro más ¿qué están allí? los valores culturales uno de los valores culturales de la cultura quechua es la colectividad eso pesa en nosotros y eso se va a evidenciar ¿cuándo? cuando decimos ¿qué van a decir? ¿cómo está saliendo? ¿qué van a decir los demás? ahí se hace evidente eso no seremos quechua ya no persiguimos eso pero en cambio el otro no pues al mundo occidental no le importa yo soy no sé como me vi a lo que me gana la gana yo visto pero en cambio la cultura quechua no por eso existe ese plural ñujanchic y ñujaico no está gratuito en quechua en castellano solamente tenemos que traducir aquí nosotros nuestro a eso también decía Félix Casada cuando decía por ejemplo el cuna lingüísticamente habían hecho investigación que antes no existía sino que está llegado gracias a que el mundo andino ha comprendido que como un solo sujeto individualmente era imposible que exista ahora eso es por un lado pero por otro lado están en los relatos en las canciones el sujeto que está que no tiene llanante el sujeto que no coopera en el pueblo siempre está fuera de la comunidad Nacar ¿dónde está? ¿está dentro del pueblo? no está en el camino después ¿quién más? Pabajuma la mujer voladora está fuera de la comunidad no tiene pareja el condenado ¿dónde está? ¿está en la ciudad? no está fuera de la comunidad y siempre acecha la comunidad el sujeto que sale de la comunidad con esos objetos interactual va a tener una lección ¿gratuito eso? no no es entonces como estamos viendo que en la poesía moderna aparece el autor por supuesto que sí porque la misma modernidad porque eso también en nosotros en los investigadores se va a fijarse bastante se va a evidenciarse el individualismo no ningunear al otro o no considerarlo al otro va a aparecer eso a veces la figura que nosotros queremos porque la misma sociedad nos lleva a eso ¿está mal eso? por un lado sí pero por un lado lamentablemente la sociedad tiene la que porque si no pones tu autoría alguien se lo va a tomar y va a decir que es mío y ni siquiera al acostado y eso pasa en las investigaciones se toman investigaciones como modelo pero no ni siquiera se la menciona y peor todavía en las canciones por eso Abday existe para los que son lo que son cantantes bueno le quieren mucho a los de Abday pero existe eso entonces creo que con estas investigaciones que se están haciendo están abriendo nuevas discusiones porque eso es exactamente lo que acaba de abrirse uno de ellos es el que es lo tradicional ¿qué se entiende por tradicional? ¿y qué se entiende por moderno? ¿dónde termina la modernidad? ¿dónde comienza y dónde termina? en una sociedad que está reactualizándose y la cultura quechua peor todavía hay cambio constante todo lo que es negativo en la cultura quechua se olvida y eso lo van a decir cuando dicen ¿cómo está tal fulano? ya de manta mamá ni va hecho no me digas de él nada porque algo hizo algo negativo le hizo por eso no vive en la memoria en cambio la sociedad moderna que tenemos mejor si la sociedad occidental que tenemos es acumulativo todo se acumula creo que ese sería uno de los ejes que habrá que ver y también por otro lado que ya Roxana ha hecho un hincapié y ha comenzado a hacer es hacer trabajo de campo no solamente quedarnos en el texto hermenógicamente sino también ver otro lado qué cosa todavía pervive qué cosa todavía está dinamizando y ha cambiado allí todavía nos falta bastante bastante entonces ahora cantos que Roxana menciona ha hecho su estudio es recién está comenzándose todavía no hay estudios bastante por un por quizás por varios factores tampoco no quiero achacar mientras que no tenga evidencias científicas aquí porque tampoco no es solamente por lanzarse me parece que uno de ellos que la poesía quechua no ha sido estudiada es por barreras culturales en este caso lingüísticas y anteriormente en la mesa uno de los compañeros decía yo escribo en mi variedad porque domino esa parte porque también quisiera escribir en quechua central y que tiene también sus variedades no es totalmente homogéneo o que el quechua de Pacaraos que está ya prácticamente creo que está a punto de desaparecer o quichua que está en la amazonía entonces creo que allí creo que hubo una una deficiencia porque recién estamos entrando nosotros si bien antes han entrado los quechua a la literatura como decía una fecha un profesor de manera irónica decía no como una burla también se puede tomar con burla el indio que baja el indio que se talquea y se había pasado o sea se blanqueaba pues y todo lo perdía y no se distinguían porque casi los peruanos todos tenemos mismo color misma talla y eso cuando los venezolanos han llegado hemos visto claramente que esas tallas son un poco más altas ellos en cuerpo y nosotros somos casi lo mismo la nariz la boca nos dice de qué cultura somos entonces creo que allí creo que hubo un vacío y ahora prácticamente ya es bastante como Edwin Chilse Roxana se suma el quien habla imagino otros todavía van a venir y Roxana también apuntó que viene un legado sí por supuesto que sí es un legado que viene no sé de dónde viene pero y seguimos manteniendo y con eso quizás podemos alcanzar algo todavía que podemos aportar a la sociedad en este mundo que igual nos ha tocado vivir uno de esos es que habrá aquí el cubaraca escrito en la lengua quechua a pesar que no es quechua porque es un mestizo es judeo un hacendado pasa al otro campo y lo mismo van a pasar varios porque allí falta investigar por qué sucede esto por qué sucede esto hay algún fenómeno social que se está produciendo y a eso también habrá que ver que kilcubaraca trata de rescatarlo no solamente la lengua sino también los valores culturales y las manifestaciones artísticas porque si mal me recuerdo era cantante o solamente componier era cantos hacían el kilcubaraca gracias por la pregunta compañero kilcubaraca no solo era compositor de no solo era jarahuicos no solo hacía poesía él ha incursionado inicialmente siendo compositor de huainos antes de ser compositor de huainos incluso era cantante lo recuerdan por canas por langui por gilatunga caminando sobre su su caballo presto para ir hacia su hacienda en Chihuinaira más o menos por ahí para poder tocar el pincullo en cada fiesta del chiaraje que son que son fiestas tradiciones rituales ritualizadas andinas de allá él iba con su poncho de colores y su pincullo a poder le gustaban todos esos tipos de celebraciones a poder participar y cantar siempre se dice que dominaba el manejo de bastantes instrumentos luego fue compositor de huainos participó en la hora del charango en el cusco también lo presentaban como un chuchuchumbivilcano así dice porque chumbivilcas está cerca de las provincias altas de canas luego incursionó en lo que es el teatro increíble es autor de dramas y comedias del ande que tiene piezas teatrales uno de sus personajes más famosos es el pongo kilquito con esa obra de teatro se ha presentado en el sexe aihuamán y ha sido ganador en su categoría entonces según la investigación que se ha hecho kilcubaraca asume su seudónimo de kilcubaraca por este personaje que es el pongo kilquito es un pongo de hacienda que ridiculiza a los hacendados siendo el mismo terrateniente hacendado y viene de una familia hacendada son paradojas que realmente traemos el mundo de kilcubaraca no solo es como dicen muchos era hacendado y ya pues de esos malvados y no sé qué no como como que los no sé si está bien o mal los estigmatizamos pero en kilcubaraca lo que yo hago es no generar el odio el resentimiento sino vayamos más bien a ver su obra este señor se atrevió hizo lo que otros no lo hicieron agarró y se atrevió a escribir en quechua hizo hizo tremendas tremendos jarawis que no por nada hoy en día es la cumbre de la poesía peruana la cumbre de la poesía quechua uno de uno de los más altos entonces pienso yo que la mirada debería de ir ahí a su obra bueno lamentablemente pues bueno para mí que yo yo vengo de una comunidad campesina mis padres campesinos mis abuelos no si hemos sufrido el el pisoteo no sé cómo cómo decirlo no la dominación de los de los terratenientes por por pomacanchi que está cerca de Chosecán y sabemos no pero pero vayamos a la obra vayamos al legado que fue un legado muy importante y no sólo en el teatro sino también incursionó en lo que es el cine es increíble la vida de Kilcuharaca realmente ha hecho dupla con Nishiyama que ahorita es una famosa en el Cusco es un famoso estudio fotográfico de la familia Nishiyama que se han dedicado a hacer también bastantes documentales y cortos de cine ahí también junto con un tercero más son tres y no sólo en el cine no sólo en los cortos sino también en lo que es la ha sido un gran impulsor dentro de la política de de la vida en 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 canas ¿no? él ha sido él ha sido el primer alcalde del 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 descanso del descanso ha sido fundado por él bueno yo no tengo no tengo simpatía no lo he conocido muchas personas dicen no sé por qué hablas tan bien de Quilcuaraca de Andresa el Encastre Gutiérrez ese malvado no sé no es que hable bien es que es su obra ¿cuánto te ha pagado su familia? es más la familia cuando yo fui me ha cerrado muchas puertas ha dicho está investigando entonces va a escarbar más cosas sí evidentemente he escarbar e investigado porque la obra ha durado siete años un poco más de la vida inevitablemente me he enterado muchas cosas personales pero que no o sea pienso que lo más conveniente para mí lo más ético y lo que yo he anhelado siempre es tratar de dar a conocer la obra ¿no? esta obra que es bastante vasta y muy aparte de su vida es merece ser estudiada porque es es muy 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 buena lo diría así ¿no? entonces no solo el teatro el cine la poesía fundador de un distrito impulsor también de lo que es la provincia de Canas lingüista también incursionó en la lingüística que este puso aporte ¿no? puso aporte en los diferentes escenarios en los que se movió y bueno los invito a que puedan leer esta esta obra yo solo me centro ahora en Yahuarpara pero tiene también cuatro poemarios ¿no? los primeros tres están escritos dentro de su poesía en un quechua puro sin traducción el cuarto último sí tiene traducción el primero es Taquipargua que fue escrito en 1955 Taquiruru que ha sido escrito en 1964 Yahuarpara en 1967 y Cori Jamancay en 1980 Cori Jamancay es el último poemario que sí está con la traducción al castellano y felizmente tiene una traducción buena también entonces los invito a escarbar un poquito más en la obra de este autor que realmente es necesario y es necesario poder profundizar rescatar rescatarlo un poco rescatar la palabra eso es todo Ya creo que terminamos disculpen por hablar mucho quizás en otro campo más y bueno muchísimas gracias la presencia de ustedes esta noche que nos ha acompañado y también gracias a Roxana mis felicitaciones y buenos augurios en esta empresa de crítica literaria porque Roxana lo que está haciendo es un tremendo esfuerzo para mí es admirable como persona le digo públicamente porque no es fácil entrar a otro campo que es investigación bastante rigurosa yo lo he bebido y sigo viviendo en el doctorado Muchas gracias maestro muchas gracias Roxana y tenemos tres minutos para para un par de preguntas solamente maestro Mario panache panache ha hay me casi ya y sumach chui mami casi casi sumach sumach pum 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 hay una pregunta que dijiste al inicio que es que no estabas de acuerdo con la palabra que esta lengua se llame quechua no porque en la obra de de Arguedas en Cantos y Cantos Quechua en una de las páginas en pie de página dice Arguedas ¿cómo es posible que a esta lengua le pongan el nombre de un piso ecológico? lo mismo lo dice el mismo Arguedas está en Cantos y Cantos Quechua y está en pie de página es una crítica que él mismo hace y dos en la portada de González Solguín en su diccionario de González Solguín si no se han dado cuenta dice lengua general quichua o del inca dice ahí o del inca y si yo digo es o del inca debe ser incasimi eso no nos hemos pasado a pensar ¿no? esa es la pregunta ¿tú qué opinas? gracias ¿alguna otra persona que desearé participar? Roxana sí gracias bueno no yo no es que no esté de acuerdo con esa denominación quechua que nos pone ¿no? lo que yo resalto es que nosotros los runas las huarmicuna los carirunas dentro de nuestra habla coloquial no conocemos la palabra quechua claro sí alude a un piso ecológico pero cuando no significa para nosotros los runas simihablantes no significa lengua tampoco significa cultura entonces entonces pienso que es un término que nos han puesto ya nuestros colonizadores probablemente ha ido surgiendo de a pocos ¿no? que en el cual ahora sí es común para los bilingües ¿hablas quechua? sí, sí hablo quechua entonces uno de los primeros choques cuando yo salí de la comunidad me decía ¿hablas quechua? yo un poco he tenido que estar que reformular eso ¿no? ah ya al runasimi le dicen quechua y así crecer poco a poco tu cultura quechua ¿a qué se refiere? ah ya mi cosmovisión andina lo que tenga que ver con los carirrunas o armikunas el mundo andino ¿no? entonces es bueno no no he sentido que era algo ofensivo ni nada por el estilo si bien solo es el desconocimiento que ya cuando nos hacemos bilingües recién reparamos en eso ¿no? es y bueno a medida que pasa el tiempo nos vamos o he visto la identificación con la palabra quechua ahora sí ciertamente en el diccionario de de Olguín aparece el quichua bueno claro también ahí ahí es una de las de las pruebas en las que a la denominación de la lengua se le está comenzando a poner esta palabra quichua ¿no? o de los simi de los incas o etcétera para tratar de dar una identidad a esta lengua que ya la tenía claro se rompa ilumina también dice no no es este no era el quechua y tampoco es el runasimi no no se le conoce ¿no? entonces ¿de dónde hemos aprendido nosotros los runasimi hablantes hablar la palabra runasimi eso sí lo tenemos mis abuelos a veces cuento ¿no? cuántas generaciones encima de mí han habido son 500 años probablemente seis personas yo he conocido hasta mi mi tatarabuelo entonces tendrían como 200 años encima tres tres personas más tres generaciones no está tan lejos entonces runasimi o sea ¿quién le enseñó a mi tatarabuelo a mi abuelo y mi abuelo sin saber ellos hablaban perfectamente el runasimi y todo era preguntarnos acerca de nuestra cultura con esta palabra más bien el quechua así es si yo le preguntaría a mi abuelo mi abuelo nuevamente me dice ¿qué es eso? no desconoce totalmente entonces me parece que lo más cercano y apropiado a nosotros y que claro no es una cuestión de identidad o sea es algo así como no sé si hacerme tal comparación de algún modo te llaman como quieren llamarte nos ponen ya los quechos y ya pues si nosotros lo aceptamos o no poco poco les importa y así se fue globalizando si uno quiere llamarse perico de los pelotes no sé la clase o qué sé yo las masas imponen no es uno contra el mundo entonces ahora ya los escritos los textos todo está ya está enraizado sería difícil muy difícil de poder cambiar y de tratar de voltear y cambiar esa realidad entonces poco a poco nada es imposible podría ser pero siento que no es no es tanto un daño más bien lo necesario es hacer que nuestro runasimi se vuelva necesario porque mientras nosotros no lo hablamos mientras nosotros no no lo agarramos ahorita lo veo como que está olvidado estamos durmiendo o sea qué estamos haciendo respecto a nuestro runasimi o sea quién lo va a hacer quién va a venir si no somos nosotros vienen sí del extranjero a estudiar aprender y recién entran a lo que son los códigos de la lengua y recién van y lo llevan y los y los runasimi hablan nosotros qué estamos haciendo entonces está en nuestras manos está dentro de nosotros primero mirar a nuestro interior porque nuestro interior en nuestra lengua está que perviva no al extra o sea no al exterior no digo que sea malo es muy positivo muy bueno aprender otros idiomas que sí nos conectan pero primero lo nuestro nuestra identidad que comience por el tesoro que nosotros tenemos acá en el Perú quienes no saben hablar el runasimi lo pueden aprender está cerca no tienen que ir a otro país a aprenderlo está acá al alcance de la mano y para quienes ya sabemos hablarlo que no muera con nosotros que siga que lo contagiemos sobre todo en las mujeres en las manos de las mujeres que son que por algo se dice la lengua materna está el hecho de enseñar a los hijos a hablar nuestro quechua sólo así va a poder revitalizarse va a poder comenzar a tener el sitial que merece entonces ese sería un poco mi llamado y a todos los papás ambos papá y mamá estamos en la obligación están en la obligación de poder revitalizar nuestra lengua originaria de la